La cuadra gallega, la cuadra galicia, por ejemplo acá vemos una de las entradas del centro gallego, la vamos a ver la principal de la esquina, es donde está la clínica, donde vamos a ver el santuario de Santa Rosa Lima, de este lugar, primero les cuento a la derecha rápido, ahora es el centro gallego, que le dice la esquina gallega, ahí las placas después hacen la conmemoración del gobierno de Galicia a este lugar, fue construido en el 1923 y funciona como ven el hospital del centro gallego, pero es toda una cuadra, también hay actividades sociales, etcétera, del centro de Galicia. Lo que vemos acá enfrente, el templo que vemos acá enfrente es el santuario de Santa Rosa de Lima, fue construido, fue inaugurado en 1934, fue bendecido, nosotros vimos que... Cuidado que doblan, chicos. Para que sean, cuidado, para que sean, esta podría ser una población papal, porque dijimos que la iglesia regina estaba, daba misa al padre Bergoglio. Bueno, casualmente esta iglesia se construyó en homenaje al Eucaristía de 1935, que vino el cardenal Eugenio Pacelli y bendijo, en la inauguración de la iglesia, que después fue el Papa Friolosio. Así que esta iglesia fue bendecida por el Papa Friolosio. El templo fue prevenciado por arquitectos de Sófarse, un dinamarqués, que admiraban que esta arquitectura, la arquitectura ortodoxa, era muy estudioso, por eso esta es una arquitectura neo-bizantina, o un estilo románico-bizantino, está muy discutido, pero tiene mucho que ver lo bizantino en esta arquitectura. El arquitecto Cristóbal es el mismo que construyó la iglesia ortodoxa rusa, en Parque Lesama, y también es el mismo que construyó el Palacio San Martín, lo que era el Palacio de la Familia Anchorena, cuando se construyó, y después se lo entregaron a Cancillería para hacer el Palacio San Martín. O sea, este arquitecto, Dino Marquez, participó en muchas construcciones de la Ciudad de Buenos Aires de los años 20 y hasta esta. Y bueno, este es el santuario, se le da categoría de santuario, de Santa Rosa de Lima, en Buenos Aires. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos en... Bueno, es verdad eso, me agregué a decirlo. En Sacré-Ger. Claro, Cristóbal se basó en Sacré-Ger, en Sagrado Corazón, en Francia. En París. En París, en Montpac. Que Tomás se basó en ese templo para hacer este neo-bizantino. Así que... Sí, bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace visitas guiadas desde el mirador, arriba, en los ventanales. Hace visitas gratuitas. Sí, lo hace cada tanto, en Patrimonio de la Ciudad, en la dirección del Patrimonio de la Ciudad. ¿A dónde? 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 ¿Tiene que me sienta? ¿Cómo al cambio? Cuidado a los autos, Carlos. Que tenés cuidado que el 84 no tiene frenos. No, cheque, ahora que él está acompañando a más. Tenemos el... Estamos fijando la vitamina B. No, cheque, a losannonos... Yo no la... No, eh, ¿qué qué? No, 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 no... Ahí tenemos la vitamina B. Trabajador, eh, la filca, al tijero representa el trabajador. ¿Por qué está sin ruedas? No sé. Sí, claro. Trabajador pobre. No era textil. No existía un lugar. Era de la vendimia. No paro. No paro. Bueno, y de toda esta plaza y de la calesita también lo voy a compartir Darío, que tiene una historia muy interesante este lugar. Además de que es la plaza Primero de Mayo, que representa al trabajador. Bueno, acá funcionaba el primer cementerio británico de disidentes, que a partir de 1928 se decidió pasar, se levanta el cementerio y se convierte en plaza. No todos levantaron los cuerpos, o sea que si se hace una pequeña excavación, como ha sucedido, encuentran restos humanos. En el año 2004, esta plaza tuvo cantidad de remodelaciones, como todas las plazas de la ciudad. Hacen una remodelación donde supuestamente, yo ahora hacía mucho que no entraba, no tenía que tener el cemento, sino los recorridos originales de 1928 con la piedra que le ponen a los caminitos, la piedrita colorada. Ahora me llamó la atención que no está más la piedrita colorada con el recorrido original. Cuando se hace esa remodelación, el patio de juegos siempre fue de un lado para el otro, no autorizó la justicia a instalar el patio de juegos porque encontraron huesos. Estuvo en esa ocasión un año y medio clausurada la plaza. Cuando la abrieron ya la tenían que hacer de nuevo. Acá pueden observar que hay una calecita, no es carrusel, es calecita esta. Y la diferencia, el carrusel tiene un piso intermedio, son más altos. Como en el zoológico. Claro, sí, sí, porque las calecitas son patrimonio de la ciudad. Se declararon más o menos en el año 2005. Que están entre parques, plazas y lugares privados. Aproximadamente tienen que haber 25 calecitas en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque los repuestos también son históricos. Hoy en día si van a instalar, van a instalar este tipo de calecita. Y hay un tango que dice, gira que te gira una calecita en una plaza de Balvanera. Que es de Mariano Mores ese tango. Y Cátulo Castillo, inspirado en esa calecita que está ahí en el año 1953. Hicieron el tango. Y si quieren ver, desde acá no lo alcanzamos a ver. Hay una lápida media verde que es donde dice que figuraba que existió acá el primer cementerio británico. Que está cerca de la puerta. Y otra cosa, cuiden los objetos y tratemos de ir juntos. La zona es algo peligrosa. Eso se lo digo por experiencia. Hagan cola para la sortija. Marcado de Buenos Aires, el espineto que ahora es un shopping. Así que lo voy a dejar con Darío que les va a contar la historia a este lugar. Bueno, antes de empezar con el shopping me había quedado un dato de las calecitas. Los datos que hay de las calecitas es más o menos de 1650. La primer calecita registrada que es en Londres. Que es un plato con caballos de madera que lo arrastraban los caballos para hacerla girar. Y acá habrá venido en 1860 la primer calecita. Y a partir de la década del 30 se le incorporó motor a nafta y después motor eléctrico. Los caballos se sacaron en la década del 30, las calecitas. No, yo andaba en una calecita y entra en el cual que es a verla, andaba con un burro. Sí, sí, más o menos. En algún momento de la década del 30 lo sacaron. Dice que les tapaban los ojitos para que dieran vuelta y dieran... Sí, para no distraerse. Claro. Bueno, acá tenemos el shopping proveedor, el mercado espineto proveedor. Tiene en realidad una manzana y media prácticamente. Esta manzana, más la que le sigue, que... Está más luminoso. Sí, porque en el año 88 el hogar obrero adquiere este predio. El shopping espineto tuvo dos quiebras. En el 91 quiebra el hogar obrero, que cierra unos pocos días el shopping. Y lo adquiere una firma llamada Llanesa, que era supermercado Sumo. Sí. Quiebra en el 95 también. Y lo adquiere con total desinterés, supermercados Cotto, con total desinterés porque el que gestionó la venta fue Armando Cavalieri. Y vino el día de la inauguración del supermercado. Nunca la parte que está más arruinada, nunca se hizo obra. Ahora, allá por fines de la década del 90 existía un proyecto que querían hacer sobre la calle Alberti un puente para comunicar el anexo con este edificio, con un proyecto de cines, pero eso jamás se hizo. Igualmente Cotto compró gran parte de la manzana también. Es una lástima que este shopping lo haya adquirido Cotto porque realmente lo ha arruinado. Y como lo ven es las ruinas de un shopping. Porque Cotto lo que hace es ponerse, ahora por ejemplo está por inaugurar uno en la avenida Santa Fe, entonces le pone todo a ese. Nunca más le hace nada después. Acá tiene bowling, si bien en un día como ayer, que llovió, traten de no ahogarse dentro del shopping porque las goteras es por todos lados, no andan los aires acondicionados. Pero bueno, es lamentable que decidan tenerlo así. Y gran parte de esto fue gestión de Menem, Manzano y Cavalieri, como dije al principio, que estaban muy vinculados a Cotto. Tiene un solo local que es del año 88, que en realidad lo han remodelado, lo han ampliado, pero que conserva dentro del mismo rubro que es el local de fotografías que pertenecía en una época a la representación de Fugia en la Argentina hasta el año 95 más o menos. Que es en el que trabajé yo, por eso conozco la historia del shopping y yo vi cuando desapareció el supermercado Sumo, yo trabajé en este shopping 12 años. Yo digo que los locales de fotos hoy parecen museos más bien, porque casi no existen. ¿A parte fue uno de los primeros shopping que abrieron? Bueno, el segundo. El segundo, el segundo del Patiobudio. No, el primero no, el primero fue Shopping Sur, donde estaba Shopping Sur. Fue el primer shopping en todo el país donde estaba el frigorífico La Negra. No, 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 el primero fue el Patiobudio. Este es del 88, yo no tenía entendido qué es este. No, 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 el Patiobudio en el 85 fue la inauguración. Ah, sí, vino Alfonsín a la inauguración. Puede ser, ese dato no lo tengo, pero sé que es uno de los shopping más viejos de la capital y del país porque desapareció el shopping sur. Mirá, yo vivía acá a 10 cuadros y venía con mis hijos en el verano porque estaba McDonald's, estaba el carrusel. Sí, ahí había un carrusel. Había un carrusel acá. Sí, sí. Yo no llegué a conocer. Estaba McDonald's. Sí, sí. Esta fue una de las primeras zonas que se ve afectada por un apagón en el año 99. En el plano de Menem. Diez días sin luz. Lo que vamos a hacer fue el primero. Lo que vamos a hacer ahora es... Casualmente este pasaje fue construido por Virgilio, porque no tiene nada que ver el nombre. Porque el nombre, o sea, este pasaje, que es un pasaje en unidad en L. También tiene una... Esta callecita que viene acá, si se fijan, 50 veces más adelante, es una veredita que va hacia la otra calle, que también tiene salida. Es una L. No, no, Mitre no. A la calle lateral está a Cuélaga. A Cuélaga. Por eso es una L. No, solo los que viven. La casita que ven de Techo a Dos Aguas es la Pertería. Sí, lo hemos visto. Este pasaje de 1890, que fue construido por la compañía de seguros, la edificadora. Luego quiebra y es comprado por el comerciante Carlos Colombo, que lo utiliza como rentas. Por eso se llama el pasaje, pasaje Colombo. Ahí ven en la placa de Rivadavia, pasaje C Colombo. Fue construido también por Virginia Colombo, que también construyó en los edificios de enfrente, que son también antiguos. Sí, esa placa, que es una mayólica de la Junta Histórica de Balvanera, habla de por qué el nombre de Miserere, de la plaza, porque esto, antiguamente, era una chacra que pertenecía a Antonio González Varela. Y le decía Miserere por la Misericordia. Este era un nombre que ayudaba mucho. Y, bueno, por su minicordia, le decían la palabra Miserere. Y ahí viene la plaza y el nombre de la zona, de la plaza Miserere. Bueno, este es uno de los tantos pasajes que hay en Balvanera. Es un pasaje privado, no se permite entrar. ¿Por qué? Porque se cobra, porque se utiliza mucho para publicidades fotográficas. Igual que en el pasaje de la piedad. Igual que en el pasaje de la piedad, también. Está cerrado y no se permite entrar, porque se hacen muchas producciones fotográficas. Y, bueno, acá tenemos edificios también de 1902. Bueno, acá tenemos un edificio representativo. Este es un edificio del eclecticismo de Buenos Aires. Como Adel no tiene un estilo uniforme, sino una diversidad de estilos. Desde columnas griegas, hasta un art deco, y hasta también un art nouveau, si van a ver más abajo. Es un estilo ecléctico, como les contaba yo antes. Los arquitectos eran los que decidían, eran los que mandaban a construir y trataban de poner su propio estilo. O sea, de imprimir su propio estilo en ese edificio. Entonces, acá tenemos uno de esos edificios de renta de los años 20, que tiene ese estilo ecléctico de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, vamos, algunos se van sumando y, bueno, les vuelvo a contar un poco. Este es un edificio representativo del eclecticismo de Buenos Aires. Pueden ver que no tiene un estilo uniforme, ¿no?, sino que es más ecléctico. Eso se da porque quienes tomaban la decisión de la fachada no eran los arquitectos, sino eran los que hacían, los que, digamos, mandaban a construir el edificio. Y los que ponían la plata. Por eso este es un edificio de renta de los años 20, ya 30, con ese estilo ecléctico que se puede observar. ¿Eh? Porque no hay un uniforme. Este es un edificio de renta de la ciudad. Este es un edificio que empieza, pues ya tengo la entrada en Río de Aria y también en Sarmiento. Es famoso. ¿No se que es cuerpo? Sí. ¿Lo vinimos a otro? Mitre, mitre, mitre. ¿Eh? Se llama el pasaje Sarmiento. Ahora me... Ahora me... Dije Sarmiento porque se llama el pasaje Sarmiento. Pero a mí no es Mitre, ¿eh? Yo creo que hubiese estado bueno que también Sarmiento. Es un edificio de la Sarmiento. ¿Eh? Es un edificio de la Sarmiento, son como tres cuadras. Bueno. ¿Eh? Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no. No hay que acomodar esto, porque si no, no vamos a voler locos. bueno, acá vamos a finalizar esto es la exploración de hoy en el barrio de Balbanera Sur bueno, esta es la última exploración esta es la última exploración del año recién en los primeros días de enero voy a voy a hablar el cronograma de la temporada verano o sea, la temporada verano son exploraciones fuera de la ciudad de Buenos Aires va a ser principios, fines de enero y en el mes de febrero y ya el primero de marzo largamos las exploraciones de Buenos Aires 2015 en la ciudad de Buenos Aires así que bueno, muchas gracias por venir yo estoy de fónica así que voy a hacer un super esfuerzo para... no voy a dar ningún discurso porque el discurso se lo voy a dejar a Wences lo único que quiero es en nombre de exploración agradecerle a Wences todo el trabajo del año un año más que se va un año más que hemos caminado que hemos explorado y bueno y yo pedirles al grupo que no pierdan el espíritu que exploración tiene que justamente es exploración y que bueno sigan lo sigan acompañando a Wences que pone buena onda y a Carlos también durante todas estas exploraciones este año creo que fue muy importante porque además de todo se pudo hacer la... la vuestra de fotos vamos a ver si sale una para el año que viene en ese sentido bueno, cada uno pondrá su buena voluntad y nos seguiremos caminando cansándonos embarrándonos mojándonos porque este año nos tocó barro, lluvia y todo lo demás y por eso por eso espero que el grupo no pierda el espíritu que siempre tuvo que justamente es el de ser exploradores en muestras de agradecimiento nos hemos encargado de comprar o la contribución de que ustedes claro están de comprar unos obsequios para Wences que es agradecimiento agradecimiento puro y que vamos a entregar en este momento bueno nada más ahora les voy a aclarar muchas gracias muchas gracias por tus palabras muy emotivas bueno muchas gracias por el obsequio de antemano pero el agradecimiento siempre lo tomo cuando viene asistir es una forma también de agradecer más en este grupo que es un grupo como yo digo que ya ya se ha recibido de todo terreno ¿no? es un grupo 4x4 hemos ido por todos lados es un grupo que a la larga sigue viviendo gente pero siempre lo seguimos conociendo o sea el que el que se incluye empezamos a conocerlo también que eso le da un le da un valor importante ¿no? en lo humano sentirse cómodo no es solo caminar conocer hacer artistes sino que lo hagan sentir a uno parte ¿no? y creo que eso es lo que ha logrado este grupo ¿no? todo el que viene tiene derecho a ser parte hasta cuando se quiera ir ¿no? todos los dos pues tienen derecho a ser parte y es lo que es lo que se ha hecho siempre en este grupo ¿no? además de conocer la ciudad creo que nosotros debemos ser al menos los que más registran de la ciudad de Buenos Aires debemos tener unas fotos de todos lados hasta lugares que ni un fotógrafo se anima a ir solo ¿no? 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 sí no ¿no? no ¿no? en realidad en el futuro tengo más o menos 45.000 yo te llevo para 15 tomos 45.000 fotos tengo 4 años 4 años así que se hace claro, está bien yo hago unas elecciones por ahí, pero la verdad es que se llenan en paz podemos hacer varias exposiciones así que bueno eso también es un valor fotográfico interesante de descubrir la ciudad pero fundamentalmente en estas épocas yo quiero recastar más el grupo humano en un momento que nos toca vivir como sociedad creo que estar juntos porque yo, la verdad no sé cuál es ni la identidad política ni la religión ni nada de nadie porque no es lo que buscamos y eso la verdad es un valor importante y eso eso habla de la unidad y creo que es creo que en estas épocas no solo en la Argentina sino en el mundo es importante rescatarlas y fortalecerlas y valorarlas tenerlas como uno mismo o sea yo siempre digo lo mismo cuando digo mi grupo no lo digo en el sentido posesivo sino en el sentido de pertenencia de que pertenezco al grupo el grupo no lo armo lo armamos todos lo digo todos lo armamos todos todos absolutamente todos esto no se puede hacer porque yo solo lo armo esto se puede hacer porque todo porque hay hay un grupo que acompaña si no o sea ir a Navarro solo me tomo el colectivo y voy pero no no conocer mucho no es lo mismo es conocerlo todo compartir las experiencias compartir las miradas porque creo que una de las cosas que da la fotografía por lo poco que sé es la variedad de miradas de óptica no es el mismo lugar no es el mismo objeto etc así que es importante y bueno y la solidaridad que otra vez este año se ha mostrado al menos a mí en lo personal por una situación que me tocó vivir de la cual agradezco a Dios porque me lo ha dado más de lo que los médicos decían más de lo que me atreve así que pero bueno este y pero hemos mostrado la solidaridad del grupo que se ha mostrado desde el año pasado este año con cosas que individualmente nos han pasado pero nos hemos enterado y hemos acompañado yo sé que hay exploradores que le han pasado cosas difíciles y sé que los mismos exploradores han acompañado o sea que no depende ya de mí ya ya el espíritu de acompañamiento es solo no tiene un nombre y apellido no tiene un nombre no tiene un nombre